Bueno, cuando uno se mete en la Wikipedia de Medina Azara, ese día es mío, se pueden tardar horas y horas y horas en poder divisar y leer todo lo que dice la Wikipedia. O también se podían escribir y hacer series, como ahora están tan de moda, de grandes artistas que llevan ya más de 40 años de historia en la vida de la música. ¿Dónde nace y cómo se crea Medina Azara? Bueno, nace aproximadamente en el año 1978. La idea de empezar a hacer canciones propias. Nosotros éramos un grupo que hacíamos ferias, como todos los grupos, y bueno, nos picaba la curiosidad de hacer canciones. Yo con 14 años ya había estado en otro grupo, compuse algunas canciones también, pero nunca salieron a la luz. Pero la idea de hacer algo distinto empieza justamente en el 78, empezamos a componer. Cuando ya tenemos nueve canciones, damos un concierto en el año 79. Y bueno, era en un pueblo, en Éxica, un pueblo de la provincia de Sevilla, último ya con la provincia de Córdoba. Y a partir de ahí, bueno, pasa un manager por carretera, un manager que se llamaba Javier García Peraya, y pregunta por el festival este que habían estado tocando varios grupos, ¿no? Y le dijo el promotor que el festival había sido un éxito, pero que el mejor grupo que había habido era Medina Azara. Entonces, bueno, pues el productor intenta... Se acuerda en ese momento que tiene una cinta guardada en un cajón, una cinta que sonaba muy mal, pero que eran canciones que ya habíamos grabado en un programa de radio. Y claro, justamente del directo de la radio, pues ya sabes cómo puede sonar una cinta de cassette. Pues bueno, pues a partir de ahí, él busca la cinta, escucha las canciones y nos llama, se pone en contacto con nosotros. Nosotros estábamos en una feria de nueve días, o sea, con lo cual en aquel tiempo no había móviles. Tardamos en llegar a casa por esos nueve días y nos dijeron que nos estaban buscando de Madrid, ¿no? Teníamos que hacer muchas más, entre comillas, actuaciones, ¿no? Que era lo que le llamábamos nosotros a tocar en las ferias, ¿no? Y lo pensamos y nos vinimos directamente a Madrid a ver a Javier y, bueno, nos sorprendió mucho lo que nos proponía y tal. Después de esa reunión rápida, nos lleva a casa de su hermano, Gonzalo García Pedallo, donde allí había varios productores y AR de compañías discográficas, entre ellas las más importantes del país. Y, bueno, a nivel universal también, porque estaba Sony, estaba Emi, había un montón de gente allí, ¿no?, escuchando aquellas cintas. La verdad es que nosotros nos sorprendíamos mucho porque sonaba muy mal, pero la gente estaba muy en silencio y cuando terminó de escuchar todos los temas, un dato curioso es que todo el mundo quería ficharnos, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros como sencillamente éramos gente de Córdoba que nunca habíamos tenido relación con las discográficas ni tampoco habíamos tenido una relación con el mundo de la música más allá de lo que era un concierto o una actuación para la feria, pues nos propusimos que fuesen ellos los que nos habían llevado allí los que eligiesen compañía, ¿no? Entonces, ellos nos dijeron que la mejor era Sony, pero que en aquel tiempo CBS, pero que nosotros teníamos la opción de elegir cualquiera, ¿no? Que podíamos pedir lo que quisiéramos, pero que ellos nos aconsejaban CBS, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, dijimos que sí, que con CBS queríamos grabar y bueno, nos dieron a que pediésemos algo y pedimos dinero para comprar un equipo de sonido un poco más grande para poder hacer algunos conciertos ya en algunos festivales o ya haciendo música solamente de Medina Zara. A partir de ahí, bueno, pues ya nos ponemos ya a hacer el contrato, hacemos el contrato con CBS, nos venimos a grabar y nos propusieron cambiar algún tema porque teníamos lo justo y nos dijeron, ¿hacer un tema más? Bueno, pues nos metimos en el ensayo, hicimos otro tema más y nos venimos a grabar. Cuando grabamos, bueno, nosotros que no teníamos ni idea de lo que era un disco, ni de cuánto tiempo duraba la ejecución total, pues nos pensábamos que nos habían tomado el pelo, ¿no? Que el disco no salía. Bueno, ya saben, las ganas que tiene el artista de ver ese disco ya en la calle, ¿no? Y pensábamos que nunca iba a salir el disco. Pero realmente cuando ya nos dicen, oye, es el día tal de enero empieza la promoción, el disco sale tal día y hay que hacer promoción. Una promoción larguísima. En aquel tiempo las promociones eran distintas ahora, ¿no? Recorrimos todo el país, de vez en cuando actuábamos, pero yo recuerdo ir por todos los sitios. Empezamos en Sevilla, Jerez, Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, o sea, recorrer toda la costa hasta llegar a Barcelona, Bilbao, bueno, Zaragoza, o sea, estuvimos por todos lados haciendo promoción. Y hasta ahora. Más de 40 años, más de 40 años de historia. Sois parte de esos grandes legendarios en los que ya hace algunas décadas no había gasolinera en la que no estuviesen vuestras cintas, no había mercadillo en la que no estuviesen vuestros discos, vuestros vinilos. Sois parte de una historia importante en la que, ¿por qué creéis? ¿Por qué creéis? Sobre todo, que seréis recordados y seréis una parte importante y primordial de la música del rock andaluz en este país. Yo creo que por la constancia que hemos tenido durante toda nuestra carrera, hemos sido un grupo que nunca nos hemos rendido. Cuando en los 80 nosotros estábamos empezando a despegar, justamente llega la movida madrileña o la gran movida y todos los grupos se asustan de que parecía que ya no había sitio para los grupos, en este caso, sobre todo del rock andaluz. Y nosotros seguimos insistiendo. Termina el contrato con CBS, ya prácticamente las compañías no creen en la música que hace Medina Farren y que hacen en un grupo de rock andaluz. La mayoría de los artistas de los grupos de rock andaluz se vienen a participar en la movida. Con grupos, se meten de guitarristas, se meten de teclistas, en fin, todos los músicos vienen a Madrid a buscarse la vida con los grupos de la movida. Y nosotros seguimos insistiendo. Seguimos proponiendo nuestra música. Nadie nos quiere contratar. Nos hacemos un disco de autofinanciados que es Caravana Española. Seguimos luchando por lo que nosotros creíamos. Y yo creo que la gente nos va a recordar por eso, porque hemos sido un grupo constante en nuestras ideas, en nuestra evolución ha sido paso a paso. Después de que termine aquella etapa primera del grupo, ya entra Paco con aires nuevos, le damos una versión distinta a Medina Zahara, haciendo temas que ya entran en todos los corazones de la gente. Y a partir de ahí, también nos apoya mucho una cadena de radio, que hace que todos nuestros primeros singles sean todos número uno en cualquier sitio del país que son hace música. Y ahí estamos, una década bastante luminosa, digamos, entre comillas, porque la verdad es que cada canción que salía como single era número uno, ¿no? Y somos uno de los grupos que nunca ha dejado de tocar, que más actuaciones hemos hecho en todo el país. Y yo creo que la gente nos va a recordar por eso, por la constancia de ser un grupo que siempre hemos creído en nosotros y sobre todo en la gente que nos ha seguido. ¿Creéis que el mantenerse en pie después de más de 4.000 conciertos a lo largo de estos más de 40 años, el mantenerse en pie es justamente por eso, porque no habéis perdido la esencia. Hay otros grupos que se han estado renovando constantemente, han cambiado de música, han cambiado de género, pero sin embargo vosotros no, o sea, es decir, os mantenéis en esa esencia, en esa pureza, ¿no?, de Medina Azara. ¿Creéis que ese es realmente el éxito por lo que vuestro público no os ha dado nunca la espalda? La música de Medina Azara parece siempre igual, pero es completamente distinta de un disco a otro. Nosotros intentamos siempre que la música tenga un aliciente para todos nuestros seguidores, pero es verdad que... Pero dentro de la esencia también se evoluciona y se crece. Claro, la esencia de Medina es, bueno, esta gente, estamos aquí, ¿no?, componemos así y así lo hacemos. Pero es verdad que pasa de padre a hijo. Aquella gente que empezó en los 80 con nosotros han tenido hijos, han tenido nietos, y la música se va pasando de generación en generación. Y es bonito ver en los conciertos a familias enteras que vienen a vernos, ¿no? Sobre todo la gente nueva que se va adaptando a la música de Medina Azara. Yo creo que esa es la esencia de un grupo que lleva pues cuarenta y algo de años en la carretera, que nunca ha defraudado, entre comillas, porque siempre habrá alguien que defraude, ¿no? pero saben que cuando hacemos un disco lo hacemos de corazón, ponemos nuestras ideas, intentamos hablar de todo lo que nos apetece en cada disco. Nadie nos pone una traba para que no digamos esto o lo otro. Y la verdad es que yo creo que los fans de Medina Azara saben que cuando va a salir un disco, sale un disco hecho con el corazón, hecho con toda la fiabilidad. Y esos padres y esos hijos y esos nietos escuchan el disco, se lo compran, lo escuchan y la verdad es que si estamos aquí es por ellos, ¿no? Porque somos un grupo fiable. Cuando un grupo tan importante como es Medina Azara lleva ya en sus espaldas, ¿no? Miles y miles y miles de kilómetros a cuesta. ¿No ha habido algún momento en el que ya habéis dicho creo que ya este es el último viaje? El último viaje yo creo que será cuando nos lleven, ¿sabes? Cuando nos lleven en camilla ya, ¿no? Nosotros nunca nos rendimos. Nosotros somos un grupo de, como ya he dicho antes, de carretera. Un grupo que nos gusta el contacto con la gente. Un grupo que nos gusta actuar, que es lo más bonito para nosotros y en nuestra vida es subirnos a un escenario. El componer es algo que nos ponemos a componer cualquiera de nosotros tres y en una habitación nos salen canciones y canciones y canciones. Tenemos ese don de poder hacer cosas cada vez más complicadas o a lo mejor distintas unas de otras pero siempre con la raíz de Medina Azara. Pero lo bonito es cuando te subes al escenario cuando ve a toda esa gente que te está esperando, ¿no? Ese es el momento ágil de la vida de un artista, ¿no? Al menos de un artista de carretera, ¿no? Como nosotros. Y nosotros eso lo llevamos claro. Queremos estar aquí siempre, queremos estar toda la vida y cuando nos echen, pues entonces nos iremos. Pero mientras tanto, habrá Medina para mucho tiempo. De los artistas o grupos que viajaron con vosotros en aquellos años, hay algunos que se quedaron a mitad de camino y hay otros que directamente los echaron de la carretera, ¿no? Y otros que no pudieron continuar porque la vida les partió por la mitad. ¿Qué grupos sois los que más quizás que no fueron reconocidos, que deberían de estar en el camino en el que está Medina Azara y que para vosotros fueron más significativos? Bueno, hombre, dependiendo del tipo de música que escuches... Antonio Flores. ¿Perdón? Por ejemplo, Antonio Flores. ¿Los mejores? No. Ah, Antonio Flores. Por supuesto, Antonio Flores. Fue un chico que hizo una música muy atrevida en su tiempo. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo en persona, tanto Paco como yo, y fue un chaval que entraba muy bien en todas las cosas. Era un gran compositor. Bueno, de hecho, ahí están los éxitos que tuvo Rosarito, por ejemplo, de él, ¿no? Y él mismo con sus canciones. Hay una canción que siempre estará en la memoria de todo el mundo, ¿no? Que han hecho muchas versiones de ella, ¿no? Y yo creo que ha sido un gran artista para nosotros, un gran artista. Manuel Martínez. Manuel Ibañez, Paco Ventura, hablarnos de ese sueño eterno. Bueno, pues quizás la constante que ha hecho siempre es seguir a Medina Zara en la carretera, creando, haciendo música, tener ese sueño eterno, no de descanso, sino todo lo contrario, de seguir hallando la felicidad en lo que hacemos, transmitir esa felicidad y todas las sensaciones que tenemos con nuestra música, la gente que viene a vernos. Y, bueno, es un título muy imaginativo para cualquiera. Cada uno podemos tener un sueño, un sueño que alcanzar, pero para Medina Zara, el significado de este trabajo, el significado de todo lo que hemos creado con este trabajo, es ese sueño de seguir avanzando, de seguir evolucionando, de no querer descansar, de querer seguir nuestra trayectoria, que la gente nos recuerde como algo importante en la música, como un grupo que creó una forma muy personal de hacer música, muy reconocible. Y yo pienso que ese objetivo y ese sueño lo ha alcanzado Medina Zara, pero no vamos a dejar de luchar porque el sueño que tenemos hoy sea eterno, con lo cual un título muy apropiado para lo que es Medina Zara. ¿Alguna vez el sueño se ha truncado en una pesadilla? Bueno, yo creo que para nosotros en la música, por lo menos si te hablo personalmente, para mí no, para mí no. Personalmente hablo en los 25 años que llevo en Medina Zara, porque para mí ha sido un sueño eterno siempre, porque era fan del grupo, conocía, seguía su música, sus canciones, me las sabía, sabía tocarlas, me las aprendía y aquel día pues que tuve la suerte, primero tuve la suerte de grabar un disco con Paco y luego entré en la banda y 25 años después pues aquí estoy, ¿no? Entonces, para mí ha sido un sueño, para mí nunca ha sido una pesadilla. Dicen algunos que ya han escuchado este disco, El sueño eterno, que con estas 23 canciones, creo que todas compuestas por Medina Zara, todas originales, volvéis a recuperar la esencia. ¿Qué esencia es la que volvéis a recuperar si nunca la habéis perdido? Bueno, no la hemos perdido, pero sí que nos gustó hace unos años hacer ese homenaje que le hicimos a nuestros compañeros de Triana, ¿no? Entonces, pues claro, la gente, hay gente que le gusta ser muy protagonista, sobre todo en las redes, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que bueno, pues han hecho esto porque ya Medina Zara no tiene ideas para seguir avanzando, ¿no? Entonces nosotros, como somos un grupo que nos gusta llevar la contraria, para esos dos o tres que dijeron eso, dijimos, no vamos a hacer un disco, que tenga ocho canciones o diez canciones, vamos a hacer un disco que tenga muchísimas canciones. Nos metimos a componer e hicimos como 30 canciones o 30 y algo de canciones y elegimos estas que vienen en el disco, pero podríamos haberlo hecho de un triple. Entonces, por eso, yo creo que, bueno, nos reinventamos un poco porque volvemos a ser nosotros mismos, volvemos a coger lo que es la esencia de Medina Zara que, entre comillas, la habíamos perdido haciendo ese proyecto de ese gran homenaje que le hicimos a Triana, ¿no? Y, bueno, pues Medina Zara vuelve a sus propias raíces, vuelve a componer de la misma forma que siempre hemos compuesto, la esencia que creemos que tenemos y hacer canciones que sean para tocar en directo. Que a la gente le guste escucharlas, sí, pero que nosotros podamos disfrutar de ellas en un directo. 230 canciones, composiciones. Te quiero añadir lo de la esencia, sí, porque lo estaba pensando y quiero decirlo, que realmente en este sueño eterno la esencia de Medina Zara en el sentido de que Medina Zara en la primera parte desde el 79-80 cuando salió el disco pues tuvo una etapa de rock andaluz pues en la música de esos años. Luego, con incorporación de Paco tuvo una vertiente mucho más rockera, se hicieron grandes baladas, algunas con la música étnica árabe. Entonces, todo ese cóctel en este sueño eterno esa esencia la puede encontrar porque hay grandes baladas, hay alguna canción étnica árabe, hay una canción a quien le gusta la base más vertiente, más heavy del grupo y en este sueño eterno va a encontrar toda la esencia entera de Medina Zara. Más de 200-300 composiciones propias. 23, si no me equivoco, discos en el mercado, varios discos de oro, discos de platino y mirándote a esos ojos que parecen como un cielo iluminado quiero preguntarte algo muy personal. De estas canciones, sobre todo de las últimas, ¿a quién tienes más en tu mente y en tu corazón cuando las cantas? No, por favor, tómate tu tiempo, pero es bonito emocionarse, o sea, ver emocionarse a un artista en una entrevista es tan bonito, tan bello, tan puro, tan hermoso que quiero que seas tú el que respondas. Porque es muy, muy dedicada para ti esta pregunta y me gusta verte emocionarte porque eso significa que eres un hombre con un alma limpia. con un alma limpia. Gracias. Es que no puedo hablar. Tómate tu tiempo. Tienes toda una vida para hablar. Y nosotros para escucharte. Es que dicen que el tiempo cura las heridas. Pero... Pues vamos a cambiar el giro. Vamos a hacer un giro de 180 grados. No, quiero contestar. Por supuesto que sí. Estás en tu derecho. Es una mentira. El tiempo... Hace que... Que la herida sea más profunda. Y por supuesto, muchas canciones están pensadas para él. Yo quiero agradecerte, de verdad, tu sinceridad. Quiero pedirte disculpas por haberte hecho emocionar de esa manera. Pero... Te estaré eternamente agradecido... Por haber tenido esa fortaleza, esa resistencia y haberme permitido que toque un poco el fondo de tu corazón. Porque ese corazón es con el corazón. Porque ese corazón es con el que vivimos todos los que escuchamos, no solo tu música, sino la música de Medina Zahara. Muchísimas gracias, de verdad. Y te pido disculpas por haberte tocado un poco la fibra, la sensibilidad, el corazón. Pero es bueno, porque eso se nota que el corazón lo tienes. Y el corazón siempre va a llegar allá. A aquellos que te están escuchando y a los que no también. Medina Zahara, el sueño eterno. Os espero una gira, una gira nacional, a partir del 2024. Y os esperan también, como no, seguir, seguir, logrando muchísimos sueños eternos. Y que todos vuestros seguidores, vuestros fans, os van a seguir aplaudiendo allá donde estéis. Gracias, de verdad, por recuperar la esencia y gracias por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Puedo pasar? Sí.